lo siguiente que son esto pero ya sin enrollar al final vuelve y se hace el mismo monte que se hizo al comienzo se termina arriba y con eso se recorta y está listo el servicio la esterilla para los burros que bueno y para lo corta aquí exactamente se corta aquí se corta acá y se corta por los lados entonces ya se corte claro se corta entonces porque se hace el corte entonces se escabeza eso muchas gracias Dios te guarde amén que estés muy bien bendiciones gracias bye